Cuando te vi La locura que da el amor es lo que ahora me inspiras tú Será tu mirada, será, traviesa y bonita, será, o serán tus labios llenos de candor Y sacia tu boca, será, de dulce sonrisa, será, pueden ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy, desde que te conocí, desde que yo te miré, por primera vez Enamorada, enamorada estoy, de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada estoy, de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me va a olvidar Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy, desde que te conocí, desde que yo te miro, un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy, de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada estoy, de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivó Enamorada, enamorada estoy, de tu manera de mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada, enamorada estoy, de tu manera de amar, tu manera de mirar